Ahora que espere y haga su fila y que se vaya pa' la puta Sí, señora Ay, padre santo, ¿cómo puede ser esto? Bueno, no sé, usted, ¿no? ¿Usted tiene los recibos ahí? Sí Bueno, tiene que buscarlo, pues Ay, caramba Bueno, mire, yo voy a verificar eso, ¿ya? Pero no, verifíquelo ya, señora, porque... Ah, espere, usted no me puede... me puede, me cierra y me llama No, 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 señora, esto es rápido Aquí tengo el jefe detrás de mí Espere, sí, un momentito Aló Habló Sí, mira, aquí dice mayo, factura, dos, cuatro Pero no, señora Tiene aquí dos recibos de pago Esto fue de... eso fue, dice ahí... Señora, apúrese que... Caramba Esto fue... ¿Usted está segura que usted lo pagó personalmente? Sí, la hija mía, sí Mentira ¿Usted está segura que su hija se lo pagó? Sí ¿Ella le dio recibo? Sí, aquí tiene dos recibos de agencia de... Bueno, yo le voy a poner a mi jefe Buenas tardes Sí, diga ¿Con quién te me gustó? Con la señora Oiga, señora, ¿por qué me aparece aquí como una deuda o cuenta amorosa? ¿Cuánto es esa deuda amorosa? Espérese ¿80 con 45? No, señor, eso es un error ¿Será por cuestiones de llamadas celular y eso que hacen ustedes? No, señor, aquí no se hace llamadas, señor Mira, aquí se pagó el 15 de junio de 24 a las 13.05 Déjeme verificar algo acá, espérese Contra de qué vaina No, no se moleste, señora Ay, papá, mí yo soy muy en eso, soy muy... ¿Mía estricta? Uh-huh Siempre se déme verificar acá Es que hay dos llamadas a Japón Ya esto es una locura Ese ya es una locura Eso está mal, eso está mal ¿El nombre completo cuál es? ¿El mío? Sí ¿El nombre de usted está el teléfono, verdad? Sí, señor Sí, déjeme verificar acá, entonces ¿Usted tiene algún familiar japonés? No, señor Soy aquí de la provincia de Panamá de Charme Espérese Esto es una locura, mire Espérese un momentito, que aquí... Aquí aparece una llamada... ¿Usted se llama apellido, Navarro? Sí Aquí aparece una llamada al señor Jim Ho Navarro en Hong Kong No, no, no Espérese, que está bien, no tiene que estar mala Este es un error aquí, ¿a vos estás jugando con mi número de teléfono? No, no, no ¿Qué...? ¿Cuál es el otro apellido? Dios, no, acá es Castro Espérese un momentito, oiga La señora es el... Sí, señor ¿Se me dio este número para que llamara? No, pero es que la señora es el que dice Castillo Ay, ¿será que me equivoqué entonces? ¿Cómo usted se ha equivocado y va a llamar la señora así? La señora que ha pagado su cuenta al día Ay Es que no me fijé en los nombres ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tiene que tener más cuidadito, ¿sabes? Que está hablando con una señora mayor Si le da un faracho, ¿qué problema? Váyese la boca No, espérese, yo la... Espérese un momento, yo la voy a dar ya Usted tiene que tener cuidado, joven La señora... ¿Qué? Ella pagó ¿Usted tiene su recibo ahí, verdad? Sí, yo lo tengo a mano ¿Cuántos son los recibos? Dos pagos ahí hay, ahí, en ese recibo Espérese, espérese Pero es que no, no es que es cuestión de apellido Pero es que... No, es que esto no es cuestión de equivocarse Porque la señora tiene toda su cuestión al orden Y usted está así de... Por eso es que las votan a ustedes Yo, mira, yo... Y hablan con una exigencia Yo sé que quizás es esto Pero esto lo tengo yo aquí en mi propia... La joven Lo pienso es proceder en mi mano No puede ser Disculpe, señor Arme Maluca, racataca, no diría Pero es una señora muy seria en esto Cállate la boca Ella la trató mal como racataca No, no, como racataca Pero sin embargo la exigencia es opuesta Que no tiene, no tiene... Espérese un momentito Aquí la señora me está diciendo Que usted la trató como racataca Yo, yo la traté muy bien a esa señora Que no venga de bochinchosa No Ay, no Mire, ella me habló con una exigencia Que usted estaba detrás Y que yo tenía que saber esto Pero mientras yo le digo Espérese un momento que busco Lo recibo Que no sé qué Pero con una exigencia Yo estoy totalmente consciente De que lo mío anda al día Espérese, señor Arme Ajá Jovencita La señora está totalmente disgustada La señora dice que usted la trató con incidencia Y que usted la habló como si usted fuera una racataca No, no, como racataca La señora es una señora seria Una señora mayor Y usted tiene que respetar Porque esos son clientes Qué bonito Así que si la señora ahora mismo me dice a mí Que la vote a usted Yo la voy a votar No, no, no haga eso No, no haga eso Porque aquí ha pasado esto No es la primera vez Ya van dos, tres, cuatro Cinco veces que pasa esta vaina aquí Ay, caramba Y esto se va a acabar hoy Ay, padre santo Aló, buena señora Ajá Aquí que coge una rabia con esta muchacha Porque ya va No es la primera vez que pasa Usted Seguro que usted está hablando Usted me dice a mí Que yo la vote Y yo la voto No, no, yo le pregunto a usted Usted está hablando con seriedad Se habla de ingeniero Villaverde Usted me dice a mí Que yo la vote Y yo la voto No, no haga eso No, no haga eso Yo lo tomo Es decir que uno cuando está hablando De estos asuntos Tiene que ser un poquito Más tranquilo Claro O más calma Más paciencia Yo le voy a poner a la joven Para que le pida disculpas Porque esto no se No, 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 no Mire, yo de todas maneras Estoy consciente Que cuando se me dijo de eso O es que se está usando Mi número de teléfono Para ser llamada afuera Porque a pesar de que Yo no tengo bien conocido Yo me he dado cuenta Muchas veces Que los números De propiedad De casa Es que hay un hombre Un hombre allá a Japón Que es Chimbanjú Navarro Es decir Es por la joven Para que la joven Le pida disculpas Por favor Espérese un momentito Aló Aló Disculpe señora Por haberme equivocado Siento mucho No, no, no No se preocupe Sino que Usted sabe que una persona mayor Muchas veces Pues alterada Se altera fácil ¿Cómo cambia de pensamiento? ¿Cómo cambia de estrategia? Y es que un error Como más no imperfectos que somos Nos podemos equivocar Yo todo eso lo comprendo Pero a mí me extraña Cuando usted me dijo a mí Que tenía a su jefe detrás Que no sé qué Que no sé cuándo Bueno, discúlpeme Por eso me preocupó a mí Porque yo en esto Me gusta andar con seriedad En cualquier momento Podemos cortar el teléfono Son tres meses ¿Tres meses? ¿Usted no me puede Me cierra y me llama? No, 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 señora Esto es rápido Seguro que usted está hablando Con seriedad Porque yo en esto Me gusta andar con seriedad Ah No 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 ¡Ahhh!